¿Cómo modificar los colores y los contenidos de Google utilizando nuestros conocimientos de JavaScript? Hola a toda la audiencia del canal TruthBlog. En el día de hoy vamos a mostrarte cómo alterar el contenido de la página de Google aplicando nuestros conocimientos de JavaScript. Y al final del vídeo vamos a mostrarte cómo saltar las restricciones de una página web utilizando JavaScript. E entonces vamos a empezar. Abrimos la página de Google y vamos a presionar la tecla F12 para acceder a la consola del navegador. Y así vamos a comenzar a redactar el código que va a modificar el DOM de esta página de Google. En el entorno actual vamos a crear un elemento H1. Y ese elemento H1 va a estar almacenado en una variable que también se llamará H1. Y a esa variable H1 vamos a agregarle un nuevo nodo que va a contener el texto que vamos a mostrar en la página de Google. Y entonces vamos a modificar el DOM de este documento agregando el valor existente en H1 al cuerpo de este documento. Si ahora ejecutamos este código de JavaScript vamos a ver que el texto que hemos definido se va a agregar a la página principal de Google. Ok, ahora vamos a centrar el texto y vamos a agregar un poco de color al fondo de nuestra página de Google. Pues a lo mejor este color rosa no es el más adecuado. Y así hemos aprendido que con unas pocas líneas de código vamos a ser capaces de alterar el funcionamiento y el color de Google. En esta última parte del vídeo queremos mostrarte cómo saltarse las restricciones de una página web. En varias páginas web nos suelen bloquear el acceso al botón derecho del ratón. Eso lo hacen para proteger el contenido de esas webs para que otras webs no les copien. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos copiar el título de esta página web. Sin embargo, en esta página está todo bloqueado y no nos permiten copiar nada de esta página web. Entonces vamos a usar nuestros conocimientos de JavaScript para copiar el título de esa web. Saltándose así todas las restricciones existentes en esa web. También vamos a ser capaces de capturar otros elementos de esa página web. Por ejemplo, en este caso vamos a capturar un elemento H1. Y esto era todo lo que teníamos para mostrarte en este vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.